¡Hola chicos! Estamos jugando aquí una partida de LoL, estamos con suscriptores que son Sauron, Alexis y Slicus0091. A mí me toca jugar con Diana en top y vamos a probar a jugar, no os asustéis aquí con mi configuración de objetos. Es para aclarar un poquito cómo tengo que ir y vamos a ir al top, vamos a llegar primero aquí al medio a conseguir el Q. A ver, cámara aquí y vamos a mirar por dónde están. Aquí abajo, vienen, es Silu, es Silu, ¿no? Vienen por aquí, a ver, estos dos, no tienen para hacer enemigos cerca. Y vamos a ayudar primero con el gigante este. Están aquí escondidos. Tener cuidado, no os arriesguéis. Por el centro tampoco se arriesga nadie. Y aquí arriba, tengo miedo por saber con quién me voy a encontrar arriba porque le tengo pánico a un personaje que se llama Jax. Lo odio. A ver. ¿Dónde están los enemigos? ¿Abajo se están pegando ya? No, parece que no. Pues nada, vamos a empezar. Vamos arriba. ¿Centro quién está? Y abajo... Y abajo... No sé por qué, me da muy mala espina y creo que voy a encontrarme con Jax aquí arriba. ¡Sí, míralo! Si es que no podía ser otro. ¡No te cargues a mí! Pues poco a poco porque como me pille, me va a reventar enseguida. La luna también se... ¡Bien! ¡Lo hemos matado, lo hemos matado! Vamos atrás. Vamos un poquito más. Vamos a aprovechar aquí ahora. Y ahora nos vamos a ir a curar. Vamos a ver. Poco a poco. Ahora. Y... Dale, dale, dale. Vamos a aprovechar un poquito más. Si vemos que vuelve Jax... Vamos directamente a... A la base. ¡Ups! Mal, 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 mal. ¡Oh! Lo tenía que intentar, chico. Lo tenía que intentar. Vamos a mirar aquí por el centro. Están muy, muy poquito de conseguir matar al enemigo. Vamos a ver. Vamos a comprar unas botitas. Y vamos a conseguir otro anillo de Doran. Vamos a nuestra posición. Y vamos mirando mientras... Cómo va el resto del equipo. Aquí abajo parece que lo tienen con... Lo tiene un poco complicado, pero... Parece que lo llevan bien. En el centro... Van dominando. Y la que lo tiene más difícil soy yo. De verdad. Tengo que jugar contra Jax. No me podéis cambiar la línea. ¡Que no me rompas la torre! Vamos a ver. Poco a poco, poco a poco. Ahora, cuando no sepas que estás aquí... Ah, me ha surtido. No te escapes. No te escapes. 85 segundos para poder prenderle fuego. Ahí a lo pirómano. A ver. No te escapes. Vamos a ponerse por ahí. Por si acaso. El centro está un poco... Lo tiene un poquito mal el centro. A ver. Vamos a atacarle... Poco a poco con ataques de lejos. Ahora que no se lo espera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! Lo hemos matado otra vez, chicos. Lo hemos matado otra vez. Vamos a aprovechar a por base. ¡Wow! Tengo alguien detrás. Tengo alguien detrás. Vamos con paciencia. Vamos a indicar que aquí estamos en peligro. Lo tenemos justo aquí al lado. ¿Dónde? No se vería decirte... ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escondido. No puedo dar marcha atrás. Va a venir Hash enseguida. Que vamos a aprovechar a matar a estos bichos. ¡Rápido! Ya tenemos la última. Y... A ver. Ya está aquí Hash. Vamos a retroceder un poco. Y vamos a atacarle desde lejos. Ahí está. Poco a poco. Vamos a ir poco a poco porque... Estamos un poquito... Un poquito complicado. A ver cómo está el centro. Ahí. Ahora, poco a poco, poco a poco. Cuatro segundos. Tres segundos. En el centro se están dando muy mal. Ahí, poco a poco. Vamos a retroceder. Y miramos mientras... ¿Cómo va esto? Parece que... No vamos a mirar más abajo porque si no... Va a venir Hash y nos va a decir... Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? Vengo por ti. Te has olvidado de mí, ¿no? Vamos poco a poco, poco a poco. Ahí está. Aumentamos esa skill. Poco a poco. Que se piense que no vamos a atacarle. Cuando esté en el último momento... Es cuando vamos a darle. Ahí. ¡Otra vez! Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora por torre. Ahora que no viene. Vamos poco a poco. Vamos a intentar mirar por aquí abajo cómo van. Están marchando. Uy, 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 abajo. Pero bueno. Vamos a centrarnos aquí. Lo tenemos un poco complicado. Vamos, torre. Cae, 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 cae. Antes de que venga Jax. Venga, venga. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, Diana! Bien, 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 bien. Poco a poco, poco a poco. Tenemos que conseguir ahora la E. En cuanto subamos de nivel... Vamos a adquirirlas. Poco a poco, poco a poco. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos a reunirnos con nuestros minions. Y así los vamos a usar de escudo. Así, poco a poco, poco a poco. Y me parece que van a venir a por mí. No sé por qué me da mal espina. Voy atrás. A ver cuántos minions quedan. No pasa nada. Sí pasa, sí pasa, sí pasa. Corre, Diana, corre, 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 corre. Diana, corre. Han venido por mí. Dos. Vamos a ayudar aquí arriba. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Bien, 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 bien. Muy buena. Voy a avisarle. Vamos a ver. Vamos a decirle una baja. Es una baja. No importa. Para quién. Porque mucha gente dice... Me has hecho KS, me has hecho KS. Y, chicos, la verdad es que en estos juegos no tendréis que mirar lo de KS. Sino que tendréis que estar contentos de avanzar. Una baja en equipo es una baja. Da igual quien se la lleve. Vamos a ver. Poco a poco, poco a poco. Cómo van por aquí abajo. Aquí abajo. Y aquí... Uy, abajo están a punto, punto, punto. Vamos nosotros a por otra torre más. Pero vamos a poner aquí... Eso, míralo, míralo, míralo. Cómo sabía que iba a venir por ahí. Mira cómo sabía que iba a venir por ahí. Vamos atrás, atrás, atrás. Tres segundos, tres segundos. Vamos atrás, atrás con nuestros minions. Y vamos a atacarle. Ahora cuando piense... Ahí estás. No voy a poder poner... No, no, no. Oh. No hemos podido matar esa hecha de habilidad esa. Pero vamos ahí a por él. Ahora no... No os preocupéis. Vamos a... Mira, vamos a comprar esto. Y vamos a aprovechar. Y vamos a comprar... Mana, poder de habilidad. Esta de aquí. Y qué más, qué más, qué más. Esta que nos permitía comprar. Bueno, ya lo tenemos. No, no. Esta. Vamos a comprar esta. Y una poción. Y vamos a ir a nuestra posición otra vez. Y mientras, vamos a mirar... Cómo van el resto de chicos. Aquí abajo están defendiendo muy bien la torreta. Poco a poco, poco a poco. Está en... Vamos a avisarles. Aquí abajo. ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Vamos nosotros aquí a matar... Estos niños rápidos. Para avanzar. Y vamos... A forjas que le tenemos... Que contar las 40. Porque nos ha matado. Así que... No tenemos enemigos aquí. Vamos a decirle... Que no están... Vamos a meternos aquí. Él seguramente venga ahora. Sí, ahí está. Y vamos a aprovechar ahora. Ven aquí. Acércate a mí. Pero quítate de torre, hombre. Bajo torre no es bonito. Los ojos abiertos. Así. Vamos atrás, atrás, atrás. ¿Dónde están nuestros niños? Uf, están muy atrás. Voy a tener cuidado. Voy a volver hacia atrás. No vaya a ser que vengan a por mí. Y vamos a avisar de que tengan cuidado en la torre del centro. Aquí está, Jass. Sigo, que tú caes, que tú caes. Está ralentizado. Vamos por aquí. Vamos a ver si nos pueden ayudar a tiempo. Vuelvo. Muy bien. Vuelvo a base. Y mientras vamos a mirar lo que hacen el resto de chicos. A ver. El centro está a punto de caer la torreta. Y abajo están defendiendo muy bien. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Y lo vamos a conseguir. Y vamos a comprarnos la espada. Ahí está. ¿Y qué más tenemos que comprar ahora? No, por ahora no podemos comprar nada más. Vamos a ver. Oh, sí. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Vamos a comprar esto de aquí. Si vendemos esto son... 600, 700. No, aún no. La próxima vez vamos a vender. Vamos a nuestra posición. Y a ver qué le hacemos, chicos. Uf, uf, uf. Están poniéndose... Está poniéndose intenso arriba. Está Hask y su jungla. Pero vamos a ver... Si podemos avanzar y quitarles esa torre de encima. Aquí en el centro también han destruido la torre. Y aquí abajo están defendiendo muy, muy bien. Así, chicos. Aguantar, aguantar. A ver... Ya empiezan a venir sus minions. Poco a poco, poco a poco. Y aquí nos viene Hax. No sé por qué su jungla me va a venir por detrás. Poco a poco, que venga la ayuda, que venga la ayuda, que venga la ayuda. Atrás, 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 atrás. Vamos a tomarnos la poción. Bien, 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 bien. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vamos ahora a por la torreta. Vamos a marcarla. Antes de que vuelvan. Y apuntamos aquí. Vamos a la torre, vamos a la torre. ¿Qué vienen, qué vienen? Una torre menos. Poco a poco, poco a poco. Y tenemos ahí un enemigo que viene a por nosotros, seguramente. Aquí está Hax. Vamos a poner el visor ahí atrás, por si acaso nos vienen por la espalda. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Cómo sabíamos que estaba ahí. Destrucción. No sigas una luz falsa. Sí, 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 sí. Ya lo he visto, ya lo he visto. Poco, 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 poco. Ahora, ahora. No te escapes, chico, no te escapes. ¡No, no, 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 no! No hemos arriesgado, no nos hemos arriesgado Nos hemos arriesgado, pero no pasa nada Por ahora podemos avanzar, sin problemas Vamos a vender esto, vamos a comprar De todos estos ya los tenemos todos, nos faltaría el gorrito El gorrito son 2.400 más Pero vamos a comprar este de aquí Vale, y que más podemos comprar Por ahora nada, vamos a dejarlo así Y avancemos Vamos a nuestra posición Y a ver como va arriba Está ayudándome Sauron Ten mucho cuidado Y aquí abajo están yendo a torreta Bueno, estamos intentando que lo millón llegue Pero no pasa nada Ya estoy llegando, ya estoy llegando Paciencia Que no te escapas No te escapas, chicos No te escapas Vamos a agradecérselo por la ayuda Y vamos a avanzar antes de que vuelvan a revivir Vamos a conseguir el dinero para comprar más cosas A ver, vamos a aprovechar Aquí están Muy bien Uy, uy, uy Venga, 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 venga Ánimo, ánimo Vamos a avanzar Que no hemos quedado atrás Y como va aquí La pelea No nos hemos dado cuenta Y casi no tenemos a Jax en la cara Vamos a poner aquí el beso Por si acaso nos ponen a venir Vamos, 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 vamos Nos va a venir por detrás Así que vamos a retroceder Vamos a marcar que nuestro enemigo no está Voy a bajar abajo Vamos a ayudar en el centro Así que Jax pierde la noción de nosotros Oh Espérate Vamos a coger primero esto Y Espera, nos llevamos el buff Y un enemigo ¿Qué os parece? No te escapes, hombre Ven aquí, juega con nosotros Vamos poco a poco Vamos poco a poco Vamos a matar a todos estos niños de aquí Y vamos a intentar avanzar Vamos poco a poco ¡Poco a poco a poco! Nos han pillado Nos han pillado Intentamos hacer una cinta Pero va a ser que no A ver que podemos comprar ahora Oh mira tenemos esta Vamos a cogerlo Aunque debería ir primero a por el gorro La verdad Pero no pasa nada Poco a poco vamos a conseguir las cosas A ver como están las cosas por aquí abajo Ay que malo no tener Un ataque de distancia A ver que pasa por aquí Poco a poco No puedo decir poco a poco Pero es que me pongo nerviosa Porque quiero matarlos a todos Y conseguir ganar la partida Y vamos a ir a nuestra posición otra vez Por aquí poco a poco Ay poco a poco me sale sin querer Pasito a pasito va Vamos a hacerlo pasito a pasito Y si podemos le quitamos otro Otro monstruo de camino A ver abajo como van Van bastante bien Y el centro está aguantando No hay movimientos Lo único Aquí está Aquí está Hax Que me la tienes curada No sé por qué Si no he hecho nada Chico No os escondáis ahí No me quieras engañar Sé que me quieres coger por la espalda ¿Sabes? Y vamos a esperar que venga Nuestro jungla Vamos a darle coba Para que piense que Vamos a prenderle Y le hemos matado Este creo que se va a acordar de mí Después de la partida Vamos poco a poco Ah poco a poco Lo siento chico Es una Una tontería que digo Porque siempre me gusta Y esos juegos Pasito a pasito Porque hay mucha gente Que quiere ir muy rápido Y cuando vas rápido Es cuando Las cosas no salen bien Entonces si vas con paciencia Todo se consigue Aunque parezca Que está todo por perder Que no No hay forma de ganar algo Vamos a estarnos para atrás Que nos vamos a quedar sin minions Y ahora Atrás 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 Vamos a avisar De que nuestros enemigos No están aquí Y vamos a ver Vamos aquí Vamos a por la torre Vamos a por la torre No, 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 no Déjame en paz No me toques Ahora sí No te escapas No te escapas Tú tampoco te vas a escapar Aquí Otro más Vamos, vamos, vamos Ahora vamos a destruir esto Poco a poco Ánimo Nos queda poquito Ya tenemos un inhibidor menos Vamos a ayudarle las torretas Ay Me parece que la tenían rota Me habéis engañado Uno menos No, 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 no Déjame, déjame, déjame Oh Hemos ahí Hecho un desastre Pero bueno Lo hemos intentado Y hemos avanzado bastante En la partida Y ahora vamos a intentar Comprarnos El gorrito Nos faltan Oh, 300 Nos faltan 300 más puntos A ver cómo van aquí en el centro Que están ahí todas apiñadas Ahí en pelota Tiene que caer esa torre, chicos Tiene que caer esa torre Ánimo A ver Que se me había ido la El ratón Vamos, vamos, vamos Muy bueno ese golpe Poco a poco Mira, el capítulo se vaya poco a poco Todo se consigue Vamos hacia arriba Vamos a apoyar Venga Diana Corre más Ahora es cuando tendrías que tener Un turbo super mega poderoso Que llegaras ahí enseguida Que está toda la pelea arriba A ver Vamos a avisar Que estamos subiendo Estamos subiendo Muy bien Muy bien Vamos a avisarles Por cierto, chicos Una cosa que tendrías que saber Es que Muchos de los administradores Lo dicen en las ayudas del juego Cuando insultáis A vuestros compañeros de equipo Es lo peor que estáis haciendo Es mejor Esperar Aguantar Y ver si evoluciona Y cada vez que hagan algo bien Decirles Muy bien hecho Porque eso les ayuda A motivarse en el juego Porque en el momento que digáis Bus, paquetes, payasos No desechar los juegos No estáis fomentando El juego limpio Ni estáis fomentando Que la gente juegue No me pegues Ala Por pegarme Nos hemos arriesgado mucho Pero Pero Le tenía que dar Vamos, vamos, vamos No te escapas Que no te escapa Vamos, vamos, vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Ay, se ha escapado Vamos a poner las torretas Vamos a poner las torretas ¿Por qué me cogeis a mí? ¿Por qué me cogeis a mí? A ver, poco a poquito Nos quedan dos torretas Nos quedan dos torretas Que no te escapas ¿Por qué me haces? Vamos, vamos, vamos Torreta, la torreta, la torreta Atrás, atrás, atrás Torreta, torreta A ver, vamos Que cae, que cae, que cae, que cae Ganamos Ganamos ¡Victoria! Bueno chicos Espero que les haya gustado este juego Y nos vemos En el próximo LOL, SMILE O lo que sea Que podamos jugar Y recordad Dale un like Es más Con mucha victoria Y pateados A Jack Adiós